Hola people, hoy les mostraré cómo encontrar a la reina slime, y algunos de sus dropeos, lo primero es ir a las cuevas de la bendición, y cuando encontremos los cristales, ya hay que empezar a mirar detenidamente, ya que el invocador es muy parecido al cristal común. Como ven aquí hay uno, si se fijan es como una puntita diferente y cambia un poco de color, ya solo hay que picarla y listo. Este jefe se invoca solo en el bioma de la bendición, y el horario puede ser cualquiera, tiene dos fases, al llegar al 50% de vida sacará sus alas y comenzará a volar como boss laillar, tiene unos dropeos muy útiles, como por ejemplo, este ganchito que está igual de hermoso que calamardo. Tenemos también la montura de la reina slime, que nos permitirá hacer grandes saltos y caer lentamente si queremos. Otro pero no menos importante es la armadura de asesino de cristal, que nos dará bonificación La opción de daño, más velocidad de movimiento, menos consumo de mana, la opción de hacer un das al igual que las botas tabi, o el escudo de tu culo, hay otro item que no me lo dropeo pero es el báculo de filo, que es un arma de invocación, matar este jefe es opcional, si no lo matan no pasa nada, pero sus drops pueden ser interesantes. No olviden dejar su like op, sígueme para más, hasta la próxima people, gu 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 bye.